Hoy vengo a advertirles porque hoy será un vídeo completamente diferente a lo que normalmente hago y quiero decirles que tengan mucho cuidado con este juego que es un rompefamilias. Si tú no quieres tener pleitos, insultos, gritos con tu familia, por favor no bajes este juego. Hola, soy Teresoto. Hoy quiero platicarles que hace unas semanas fui a casa de mi mamá a comer con mis hermanos. Durante la comida empezaron a pelearse, empezaron a decirse de cosas, yo no entendía qué pasaba, hasta que le dije a mi hermano, oye, relájate, no insultes así a mi hermana, ¿qué está pasando? Y pues me dijeron que estaban jugando un juego online, que cosa que yo no entendía. Yo pensaba que un juego era para divertirte, no para pelearte. El juego se llama Parchís. Fue tan popular en los años 80 que hasta había un grupo llamado Parchís, el de la ficha roja, pero este juego se inventó en la India desde hace más de 500 años. Puedes jugarlo de dos a cuatro personas. Cada jugador tiene un color y cuatro fichas. De lo que trata es que tus cuatro fichas crucen todo el tablero hasta llegar al centro de tu color. Ah, pues ustedes pensarán, Teres, esto es muy simple, ¿por qué te pelearías con tu familia? Ah, pues aquí les va el verdadero problema. Pues resulta que mientras vas felizmente por la vida con tus fichas para llegar a la meta, los otros jugadores pueden bloquear el camino, lo que significa que te pueden alcanzar y comer. Y es que si te comen, te regresan tu ficha al principio y al que te comió le regalan 20 movimientos. O sea, imagínate, ya estás a cinco movimientos de ganar y llega el de atrás, te come, te regresan al inicio. Entonces ya no te importa ganar, lo que te importa es fregarte al otro. Y ahí es donde empieza el caos familiar. Ya no es un juego, esto se vuelve personal. Por ejemplo, cuando a mí me comen, la mejor manera de vengarme es hacer un bloqueo, así no los dejo pasar y dejo que entre ellos se coman y obviamente pues armo un caos familiar. Mi hermano me dejó de hablar durante una semana y el domingo que fui a comer a casa de mi mamá, escuchen lo que pasó. Todos hacen, todos hacen bloqueo, se la jala. O sea, es que a ver, pero tu tío, güey, se queda seis, siete vueltas y sigue su... Estoy de acuerdo que le haga bloqueo, pero no así, güey. O sea, no, no, esto fue lo otro día, mami. Oye, pero tú también haces bloqueo. Sí, claro que se tiene que hacer bloqueo, a ver, el pinche juego también trata de eso. Pero no como lo haces tú, güey, tú eres un dolor de pito, neta eres un dolor de pito, güey. Pero mi hermano, es que de verdad mi hermano no sabe jugar, aparte. No, mami, no sé jugar. O sea, al principio eran mis pinches niños y siguen siendo mis niños y en tus bloqueos eres mi niño, o sea. Sí, pero tampoco es para que dejemos de hablar, o sea. No, ¿cómo no? Claro que sí. No, en un juego, así, o sea, estuvo, me comió dos veces. ¿No me comentan con Mauricio? Yo me lo comí dos veces, te les hablan. Dije, tu hermano no lo va a querer jugar con nosotros porque no quitas el bloqueo y corteas siete vueltas y seguía doble bloqueo aparte. Oye, a mí me han regresado las cuatro fichas y yo no me salgo, yo me aguanto, aunque pierda. Y este es el pedacito tranquilo, no les pongo todo porque me llevo mentadas de madre. Pero bueno, yo como buena hermana les dije, oigan, ¿qué puedo cambiar del parchís? Y esto me contestaron. ¿Tú qué me dirías que tengo que cambiar del parchís? No, no. Borrarlo. ¿Por qué no lo va a borrar? A ver, tú sí, borrarlo y seríamos bien felices. Y dedicarte a otra cosa. A tus videos, chicas. Es que de verdad, o sea, se enojan porque soy buena. Ay, yo estoy buena. ¿Cómo ven? Ha pasado una semana y mi hermano sigue enojado conmigo. O sea, bueno, ya me habla. Pero ya me sacaron del grupo de WhatsApp que porque según mis bloqueos y toda la cosa, entonces me tienen castigada. Esta fue mi experiencia. Pero yo te recomiendo que si vas a bajar esta aplicación, sea bajo tu propio riesgo, pongan reglas familiares para que no tengan ningún problema porque de paz y amor se convierte en una guerra de parchís. Antes de irnos, me olvidaba decirles que el juego es completamente gratis. Aunque como en todos los juegos, también hay paquetes especiales que puedes comprar como dados, gemas, tableros y hasta monedas. Pues ya están advertidos, así que tengan mucho cuidado porque es muy adictivo este juego. Si tú ya bajaste parchís, platícame aquí tu experiencia. Si te has peleado con algún familiar. Si vas a bajar parchís, platícame qué te pareció. Definitivamente creo que este es un juego rompe familias. Espero que te haya gustado este video. Soy Teresoto. Recuerda activar la campanita, darle like y nos vemos en otro video. Adiós.